hoy vamos a tener una práctica para principiantes en 10 minutos para fortalecer el abdomen y para balance balance y abdomen vamos a comenzar sentados el día de hoy puedes utilizar una sábanas para sentarte ok ponte cómodo cómoda en casita y vamos a comenzar conecta los dos sirin bones en el suelo los huesitos con los que te sientas balancea tu pez entre el lado izquierdo y el lado derecho levanta el pecho trae la espalda derecha y la coronilla de la cabeza en dirección hacia el techo relaja los hombros trae las manos enfrente al corazón exhala todo el aire hacia afuera y nada profundo y nada exhala relaja tus manos conecta con tu respiración observa como el aire entra y sale de los pulmones siente como el aire abraza tu piel siente la temperatura externa si es fría si es caliente si está cool o simplemente a tu gusto relaja los hombros sigue inhalando y exhalando conecta con los pensamientos en tu mente y deja que fluyan como fluye tu respiración no te ataches a ningún pensamiento durante esta práctica cada vez que tengas un pensamiento o sientas que estás pensando mucho en algo inhala exhala inhala exhala inhala exhala y simplemente deja que ese pensamiento se vaya y vuelva y ahora comienza a abrir los ojos lentamente y vamos a ponernos en las manos y las rodillas cuando llegues aquí traes la espalda derecha barriguita si está hacia el piso traes la barriguita hacia adentro entre la espalda derecha contrae tu músculo pélvico mira entre medio de las dos manos ahora vas a estirar el pie izquierdo hacia atrás y la mano derecha hacia el frente barriguita hacia adentro y nada levanta la mano izquierda levanta la mano derecha vamos a tomar 5 respiraciones 1 estira el pie 1 2 mantén la barriguita hacia adentro 3 observa un punto fijo no cambies tu mirada 4 sigue balanceándote entre el lado derecho y el lado izquierdo y 5 exhala la mano la rodilla en el suelo vamos a hacer el otro ladito la espalda derecha barriguita hacia adentro pon el pie derecho hacia atrás la mano izquierda hacia el frente contrae tu músculo pélvico y ahora inhala levanta la mano levanta el pie 5 respiraciones 1 barriguita hacia adentro 2 3 4 sigue inhalando y exhalando busca un punto fijo para mirar y 5 exhala la mano el pie en el suelo abre las rodillas anchas y siéntate hacia atrás vamos a traer la cabeza al suelo las manos relaja los hombros relaja los hombros y una vez más hands and knees las rodillas a mi los deditos de los pies hacia adentro y ahora levanta las rodillas del piso las caderas hacia arriba hacia atrás para nuestro primer downward dog del día. El perrito con el hocico boca abajo. ¡Bruh, bruh! Ok. Cuando lleguemos al downward dog, balancea tu peso entre el lado izquierdo y el lado derecho. Verifica si tienes que doblar las rodillas un poco. No importa que los talones no lleguen al piso, ¿ok? Mantén tu barriguita así, está hacia abajo, hacia adentro. Contrae tu músculo pélvico, mira hacia los deditos de tus pies. Tres, cinco respiraciones, balancea el peso entre el lado izquierdo y el lado derecho. Inhala y exhala, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Inhala, mira, entre medio de las dos manos, camina hacia el frente, levanta el pecho, exhala, dobla las rodillas y deja el pecho caer en tu falda, di que sí, di que no. Relaja el cuello. Y ahora, inhala, levántate. Estira las manos hacia arriba, exhala, las manos al ladito de tus caderas. Ok, ahora, vas a inhalar y vas a levantar el pie derecho, también tu rodilla izquierda, hacia arriba, ¿ok? Planta la planta del pie derecho en el suelo, conecta el dedo pulgar, el meñique y el talón, barriguita hacia adentro y ahora, y nada. Levanta esa rodilla y luego entrelaza los dedos y vamos a quedarnos aquí por cinco respiraciones. Si no puedes mantener balance, usa una silla o pon tu mano en la pared, ¿ok? Cinco respiraciones, mantente alta, la espalda derecha, la coronilla de la cabeza en dirección hacia el techo, ¿ok? Y siempre, en un balance, vas a sentir que te estás moviendo, ¿is ok? Balance, ¿verdad? Hay un pequeño movimiento. Inhala y luego exhala, vamos a desalcar este pie, y vamos al otro pie. Planta tú la planta de pie en el piso, presiona los deditos de los pies, barriguita hacia adentro, inhala y entrelaza los dedos de las manos, mantente alto la espalda derecha. Si sientes que estás echando la espalda hacia atrás o sientes que estás echando la espalda hacia el frente, entonces simplemente baja la rodilla, pon tu mano en la rodilla y utiliza la pared o una silla para sostener el balance. Exhala, inhala, exhala, piecito en el piso, vamos al frente del mat, inhala las manos por encima de la cabeza, exhala, dóblate hacia el frente, relaja la cabeza, relaja tu abdomen encima de los muslos. Inhala, levanta el pecho, exhala, camina hacia atrás, posición de plank. Rodillitas en el suelo, el pecho entre medio de las dos manos y ahora exhala, dobla los codos suavecitos, suavecitos, pecho en el piso. Ahora la palma de las manos delante de ti, codos en el piso, deja tu abdomen suave en el suelo, conecta la pelvis y conecta los deditos de los pies en el suelo. Inhala, mira hacia arriba, abre esa tráquea, exhala, push up position y luego downward dog. Cuando llegues a downward dog, inhala, mira entre medio de las dos manos y ahora levanta la pierna derecha. Trata de mantener los deditos de los pies mirando en dirección hacia el piso, ¿ok? Y vas a mirar hacia tu dedo gordo del pie izquierdo, relaja la cabeza, barriguita hacia adentro, cinco respiraciones, una, dos, tres, sigue, sigue, cuatro, levanta el pie, cinco, ahora exhala, piscito en el suelo y dobla la rodilla de la izquierda. Inhala, exhala, levanta, levanta el pie derecho, trata de mantener los deditos de los pies en dirección hacia el piso, estira la rodilla, estira la pierna, mira hacia el dedo gordo del pie derecho ahora, cinco respiraciones, una, dos, tres, cuatro, y cinco, exhala, pie en el piso, rodillitas en el suelo y vamos a tomar la postura de balasana, show pose, la postura del niño, la frente en el suelo, si la frente no llega al suelo, pon las dos manos, una encima de la otra y relaja la cabeza. Si no llegan las manos, busca un blab de yoga, pelas y ponlo a la altura donde puedas relajar tu cabeza. Miral, exhala, cinco respiraciones, una, dos, tres, cuatro, y cinco. Y ahora, inhalamos, hands and knees, camina las rodillas más cerca hacia tus manos, cruza las piernas, estira las piernas frente de ti y dobla las rodillas, agárrate la puntita, agárrate los dedos de los pies, la punta del dedo de los pies y vamos a levantar los talones del piso, tienes que mantener la barriguita hacia adentro, vuelve, inténtalo, inhala, levanta los talones del piso, mantén las rodillas derechas, ok, cinco, respiraciones y la barriguita hacia adentro, uno, contrae tu músculo pélvico, dos, tres, cuatro, y cinco, exhala, estira los pies, vamos a acostarnos hacia atrás, y ahora trae tu rodilla derecha hacia el pecho y luego la izquierda y relaja el pie derecho y ahora relaja los dos pies en el suelo y descansa, suelta tu respiración, observa los latidos de tu corazón, relaja todo tu cuerpo, tu lado derecho, tu lado izquierdo, relaja tu cara, tus labios, relaja todo tu cuerpo, y nada, comienza a mover los deditos de las manos, los deditos de los pies, trae las manos por encima de la cabeza, estira lo más que pueda, exhala, posición fetal, y nos sentamos, cuando te sientes, vuelve otra vez con esta, con los huesitos de los thin bones, la espalda derecha, la espalda derecha, las manos frente al corazón, inhala profundo, exhala, namaste, que tal semillita, del balance, y el yoga queda en ti, hoy y todos los días, namaste, bye, suscríbete a mi canal de YouTube, chau, 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 Gracias.